Amigo emprendedor, amiga emprendedora, tenemos una gran noticia para ti. Si ya te promocionaste con nosotros, o en este caso nos viste por Facebook, Instagram y YouTube, esta vez nosotros salimos por televisión, por BH Televisión, canal 703 de Cablemas. Somos Emprendelo, la nueva alternativa para tu negocio, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, por BH Televisión, ya sabes, Cablemas 703. ¡Gracias!